No, ya no llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, recorriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Ya, ya estás dormida Te abrazo y yo siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh